buenas gente estamos en dealing light capítulo 6 si no me equivoco y seguimos haciendo la misión de pacto con rice no sé qué le pasa al juego que cada vez que lo inicio tengo que cambiarle la configuración de vídeo porque si me abre en modo ventana pues seguimos con un pacto con rice hice la primera misión pero bueno hay que hacerle más mandados fue instalar un par de antenas si ese no funciona no sé qué voy a hacer rice 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 no hay que fiarse de él bueno hice un par de armas en la misión anterior creo que en esta si puedo guardaré alguna que tengo y crearé otras nuevas no para ir probando aquí fue donde pusimos la antena si oís un clic 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 tal de usb es que tengo el ratón un poco jodido y se me desconecta vale tenemos que ir hacia allá a seguir con la misión de rice me me gustaría pillar a unidad y tenemos una zona segura voy a ir para acá cuáles pero no creo que es la antena no la torre segura no 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 hubiera y no hubiera y no me apetece ir ahí posición de recompensa recompensa voy a ir para allá tenemos una recompensa aquí no sé de qué y cerquita de subir de potencia lagazo ahí está no ves como reviento dio vamos a subir el nivel reviento pero es que reviento aprendo a usar armas de forma más eficaz las armas cuerpo al cuerpo pierden durabilidad durante mucho más despacio ostia tengo hipo ahora sabes vale esta es muy buena lo que pasa que ya como sabéis yo tengo el modeste de que las armas no se me gastan pero si no es ella sería muy necesario golpea en el suelo con un potente golpe que derriba a los enemigos mantén pulsado c cuando estés en el aire para realizar este ataque se requiere un arma dos manos no tengo de momento que más potente golpe que inflige graves daños pero usa mucha resistencia mantén pulsado y luego suelta botón izquierdo del ratón para realizar este ataque vale este es un ataque cargado y este de aquí la patada aumenta un 10% la probabilidad de aturdir al enemigo bueno no está mal a mí ya que tu cuerpo se vuelva más eléctrico podrás absorber todavía más daño yo creo que esta esta es mejor vamos a poner esta y a ver qué tal van las y las otras habilidades agilidad cerquita supervivencia yo creo que una misión más o dos si acaso esta maza revienta ah vale vale la posición de recompensa coño me equivoco es la de rice no yo creo no yo he marcado para allá tengo curiosidad por ver que es esto de aquí aquí arriba si no me equivoco si aquí arriba justo donde he puesto la marca hay un machete bastante bueno está arriba en la azotea lo que pasa que no podemos subir todavía hasta que no tengamos el gancho creo que es imposible uno menos me haré reventa la cabeza a tu amigo otro menos cuidado cuidado con el agotamiento si me va a dar eso os voy a matar con uy no he quedado uy perdón fue sin querer te voy a matar con la llave espérate me voy a curar por si acaso hola yo también sé dar patadas congelado te he dicho que te voy a matar con esto lo que pasa es que creo que no hay tecla para cubrirse como veis con esta no os reviento nada pero con esta vale vale no tengo energía voy a llevar esto mientras voy 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 tranquilo no tengo ni idea de lo que querían pero no era nada bueno sois libres luchad por vuestros sueños inventario lleno a ver que podemos quitar vamos a quitar el tablón este desmontar me da un clavo vale pues era no no era eso creo que sé lo que es creo que forma parte de un DLC o algo tú cáete eso sí revientas cabezas con cualquier arma tengo curiosidad por ver que era esto que he marcado pero creo que sé lo que es es esto de aquí no ah vale posición de recompensa de las mierdas estas que he marcado del tablón de la diana vale vamos a ver que hay por aquí ya os digo aquí arriba está el se llama corec machete es un arma que creo que hace pues más o menos como este 600 de daño pero vamos a tardar en conseguirlo bueno de hecho el diseño ya lo tengo que cojones no necesito pillarlo o sea aquí arriba está lo que es el diseño ahí arriba pero el diseño yo como tengo todos no lo necesito realmente o sea puedo pillarlo cuando quiera y fabricarlo pero bueno pillaremos el diseño es un poco tedioso eh la hora de pillar el diseño porque hay una caja ahí y tienes que meterle 75 patadas se me va a romper habría que hacer ganzúas no le pillo el sitio a este no sé no se lo pillo aquí está vale más o menos le he pillado el sitio ahí es bueno hemos pillado un par de bodiquines un bate vamos a quitar la tubería de gas me da metal y a hablar con rice hombre está guapo lo de congelar no pero tampoco es muy útil me he quedado sin flechas ¿dónde hay flechas? llave inglesa muere cuidado con estos estos son ignifugos pero aquí atrás te he matado en serio con eso tiene una bombona que si se la explotas pues te puedes quitar a varios del medio pero te arriesgas también a que vengan de los corredores creo que tengo uno detrás eh correcto va a explotar y van a venir de los otros pero por lo menos eh tenemos una zona segura por aquí quería mis flechas que no sé dónde están hay que pegar hay que subir potencia eh vale tenemos zona segura aquí vamos a limpiarla como en cada zona segura hay que hacer tres cosas despejar la zona y conectar la electricidad conectamos electricidad hay dos enemigos más eh no sé si habrá que cerrar alguna puerta o algo a ver muy segura no aparece la zona eh a ver la maza revienta que no veas eh aparte subes en supervivencia vale vamos a dejar armas vale que es lo que tengo aquí metido izquierda o derecha no tengo lo de la derecha vamos a meter esto el agente también lo metemos esto de rey de momento lo dejamos ahí bárbaro también berserker titán y sicario vale todo lo demás no pesa eh lo que pesa son las armas tenemos dos bates vamos a dejar ese un martillo la granada que de momento no la voy a usar los petardos los voy a dejar todos de momento con eso me vale no hay nuevas recompensas ahí vale pues por ejemplo si ahora se hace de noche podemos venir aquí y una vez entremos no nos atacan aquí estamos seguros de noche si hay que dormir esperar a que se haga de día o lo que sea vamos a ver a raíz voy reventando es que reviento ni lo registro porque para qué para lo que van a tener venga explota explota he sido yo ah vale pensé que decía la explosión ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla bien hecho carnitas nos ha ayudado a todos pero sobre todo al doctor Cere y al doctor Kahn estoy demasiado fuerte sin interferencias nos vemos en la torre veis con esta coquillas no tengo flechas pero es que con esta subo más rápido la potencia vale de 290 metros ya es que ni lo registro no hay nada aquí que raro este puede aguantar un poquito más creo era un poquito más fuerte eh alguien necesita ayuda aquí eh pero si son dos zombies de mierda que me estás contando tanto para eso estamos todos juntos en nuestro logro desbloqueado me está contando los logros según me he fijado de mi partida anterior también como revienta esto estamos cerquita de subir potencia ahí está suelta suelta es que prefiero llevar esta aunque reviente por el tema de la potencia que es que ya veis como subo de rápido vale vamos a que la patada sea un poquito mejor ya está por poner algo no hay ninguna que me interese mucho por ahí tenemos otra zona segura pero voy a centrarme en ir a la misión y ahora probaremos la patada a ver que tan buena es ahora dime el mismo la conozco el sector cero está completamente aislado hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio no sabíamos si había que solo quería decirte que te estamos muy agradecidos nos has dado un rayo de esperanza bueno me alegro de poderle ayudar o sea si alguna vez podemos ayudarle en algo señor Crane solo tiene que pedirlo Troy y la chica con la que acabamos de hablar la conoceremos más adelante ahora me resulta curioso porque me cargo un par de esto por ahí y ahora vengo aquí a su base como si nada vale hay que hablar con el RISE aquí dentro a ver si nos da ya la anticina que pasa que no no te lo crees ni tú esto no es lo único que hay que hacer con RISE a ver tú RISE te sorprende no no si hay alguien que manda es él su palabra no vale una mierda vas a tener que ser más persuasivo imponer su voluntad crear sus propias reglas eso es lo que hace a un hombre tú vives según tus propias reglas Crane o no eres más que la marioneta de alguien ya te que te importa creo que sé la respuesta habla con Karim antes de que decida que no vaya a perder el tiempo contigo vale creo que subimos nivel de supervivencia si vale a ver que podemos poner aprende a usar espacio en tu mochila consigue 6 ranuras más para llevar armas esta es buenísima o sea vamos a poner esta porque esta es muy buena ya podemos llevar más cosas y agilidad está cerquita también de subir vale aquí tenemos un vendedor ahí está Karim ahora hablo con él puedo dormir aquí si puedo esperar a que se haga de noche que raro no lo sabía eso este que tiene es un mazo es carillo hace bastante daño y es bueno lata tal tal a ver es un buen mazo a ver llevarlo así tal cual no pero para combinarlo y tal puede ir muy bien la cosa es que me quedaría pobre no me interesa realmente a ver Karim lo dudo dudo que a alguien le caiga bien vale recuerdo esto vale esto es un poquito me recuerda el Rise este me recuerda en el Ligan de The Walking Dead es un puto cacique tiene a todos los barrios bueno barrios los asentamientos y tal explotados ahora curras para mi y me tienes que pagar me tienes que dar tu parte de suministro o tu parte de dinero lo que sea y Rise hace un poquito lo mismo y nosotros ahora mismo tenemos que ir a a extorsionar a la gente es decir tú tienes que pagarle la mensualidad al Rise por protección así que dame el dinero eso va a ser nuestro papel ahora y claro por protección que realmente no están dando protección pero bueno o sea los extorsiona pero ya está no me uniría a ti vamos ni de coña me voy a unir a vosotros claro nosotros sabemos que Rise es un mierda que no cumple su palabra pero es lo que ha dicho el Sai ahora quiero que recoja dinero un concepto de protección por los asentamientos de la zona después de esto más le vale darme las medicinas más le vale sí no sé qué le vas a hacer si no te la da vale tenemos que ir hacia allá hay que salir que más teníamos aquí de recompensas porque prefiero poner esa ocupa menos en la pantalla y vamos a hacer algún algún diseño yo creo a ver qué podemos hacer electricista esta creo que ya la había hecho corona de espinas sangrado nivel 1 y electricidad nivel 1 vamos a hacer esto a ver qué hace con el bate vale a ver qué más podemos hacer cargador portátil electricidad 2 impacto nivel 1 podemos hacerlo con vamos a hacerlo con la llave inglesa esta qué más no creo que tenga mucho para hacer ahora podemos hacer flechas de ranger parece que son buenas esas flechas podría hacer flechas virotes son para la ballesta vale pues no sé no me deja vamos a ahí está el ratón fallando hemos hecho el bate este vamos a quitarnos el tablón y creo que he hecho algo más el martillo este no el martillo no ese martillo no era una llave inglesa no que era creo que es la que llevo equipada vale hemos hecho el bate que ahora si es bate nigan qué tal es a ver a ver no es como la maza pero mola mira vámonos que les den a esos yo voy paseando como Pedro por su casa me la suda que este todo lleno zombies coño este hay que curarse a ver si subimos agilidad hacia donde es 25 metros para allá ah vale tengo que hablar con el insight he conocido a rice este es un poco sucio me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona haz lo que te pida y no te alejes de él hay mucho en juego ya corto pues nada a extorsionar gente esto creo que es fácil es diálogos y ya está mira este es el otro que he hecho que también está electrificado venga vámonos que me entretengo ahí a ver si subimos la agilidad que queda más 5 puntos vale creo que vamos a ir aquí que creo que hay algo primero creo que es un vendedor me voy a quemar donde coño está está aquí arriba y no lo era soy un poco bajo los diálogos soy un poquito bajos los diálogos los voy a subir un poco lo que pasa no sé si se refiere a estos o cuando hay cinemática tampoco quiero fliparme subiéndolo a ver ya eso sí que tiene que ser jodido se refiere me parece si no me equivoco a los tíos estos de ahí los que van con la bombona o sea te intentan morder pero claro no saben quitarse el casco vale vámonos subo agilidad o no a ver si subo agilidad escalando un poquillo aunque sea más quince no me debe faltar mucho ahí está vale a ver que podemos poner en agilidad podemos poner regeneración de salud que se regenere antes patada rápida derriba a los enemigos con una patada rápida a la carrera este es el que decía yo de la patada está muy chulo agarre aprovecha el movimiento de atacar a los enemigos para lanzarlos vale este lo puse en su tiempo y no lo use en la vida y aguanta corriendo más tiempo escala de forma más ágil consigue agilidad más rápido hostia consigue agilidad más rápido vamos a poner este va a venir mejor tenerlo pronto vale tenemos tenemos un tío por aquí no sé por dónde hay que entrar aquí no por aquí no quién coño ha chillado tío no no abre hola Jafar ¿Quién lo pregunta? no importa cómo me llame lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero nunca te había visto antes para mí eres otro de tantos gilipollas que te follen con dos cojones y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice así podrá explicarte que deberías haber cooperado vale vale Dios sí que eres uno de los matones de Rice solo vosotros hacéis estas mierdas toma aquí tienes tu dinero cógelo y si tengo que volver serás bienvenido mi casa es tu casa pero no me hagas daño ¿está bien? está bien Karim soy yo acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas y ha funcionado ¿no? ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores ve hacia el este para allá que vamos hay un vendedor ¿eh? me vende cosas Jafar no es el de fuera el que me vende cosas tú véndeme algo hoja de gancho y pala militar 80 ¿eh? esto no está mal y la hoz la hoz no puedo obviamente te ponen aquí cosas que sabes que no puedes comprar porque no tienes el nivel necesario nada no tiene gran cosa 280 metros cuidado con estos cuidado con estos que estos se esquivan ya un poco a ver si se lo comen ven 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 hija puta no se lo comen no se lo comen no se lo comen estoy haciendo estoy haciendo lo que puedo voy voy venga vamos a darnos prisa que hace falta anti-cine yo estoy aquí tocándome la polla venga venga vamos para allá creo que eran tres puntos si no me equivoco los voy matando de camino aquí tenemos una zona segura que ya está desbloqueada 43 metros ¿dónde es? es por aquí aquí va a haber zombies seguro su puta madre mucho cuidado con estos Karim acabo de ver algo que nunca había visto un puto infectado enorme acaba de explotar si los llamamos reventones algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados al dispararles destruyen todo en un radio de tres metros ¿estás de coña? no te acerques y no te pasará nada ¿pero qué pasa con el mensajero? ¿estaba allí? no no vi a nadie solo vale hay que hacer ganzúas mucho cuidado con esos porque es que te cogen te explotan y te quitan un huevazo vida o sea más de uno así me ha matado tenemos que hacer ganzúas que tengo para hacer cada uno me da 5 así que llevamos 5 10 15 y con 20 yo creo que me sobra a ver si le atino donde es porque no le pillo se me va a romper ahí está martillo bolsa que es dinerillo vale no sé muy bien hacia dónde me ha dicho que vaya café cinta americana pilas vale aquí no hay más eh aquí hay algo hay algo azul eh o sea un arma bueno más o menos le he pillado el truco está aquí tengo que espabilarme eh que si no esto pillamos café y cuchillo huerto simple ¿por dónde coño se sale? por aquí coño el que explota no si muere también hay una habilidad más adelante que lo que haces es que cuando matas a uno te puedes cubrir de sus restos y tal y te camuflas durante un tiempo de los zombies no está mal ¿no? pero bueno este es el pueblo de los pescadores creo que después creo que después de este ya no había que extorsionar más venga hombre va por culo vale vale estoy fuera del pueblo pero hay una horda de infectados ahí dentro huy huy ya con ese otro de los que explota a ver a ver si explota ya de una vez coño digo que me moro también hay una habilidad más adelante que te permite registrar rápidamente los cuerpos cerramos aquí que si no tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos vale a ver si es aquí este no creo que sea el líder está cagado tengo que recoger algo dios mío es uno de los hombres de Rice ¿qué hago? dile que se vaya sí, claro díselo bien y quizá nos deje en paz o mejor mándaselo a Gursel hijos de puta dice mándaselo al otro nosotros no sabemos nada ve a hablar con Gursel vive encima de la tienda vale pues a ver Gursel la tienda supongo que será esta creo que no puedo subir así así Gursel ¿hay alguien ahí? shhh no grites atraerás a los monstruos me he deshecho de ellos pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más ¿te has deshecho de ellos? ¿de todos? de todos me envía Rice ¿eres Gursel? ah que trabajas para Rice demasiado bueno era demasiado bueno para ser cierto ya os habéis llevado suficiente ya no os llevaréis más díselo Firkin ay la déjame hablar con él por favor no podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara hazlo Firkin pártele la cara joder con la mujer tiene un par no como él que huevos tiene la mujer vale pues ya hemos recogido toda la mierda tengo el puto dinero de Gursel me odio a mí mismo pero lo tengo ese autodesprecio acabará desapareciendo solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle ¿hay un transbordador? lo había hasta que la gente lo mandó al fondo de la bahía ¿de celda de personas se quedaron años y el desesperado otro quinto ¿queda algún barco? sí pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más darpar ¿y eso por qué? jade llamando a todos los corredores ir acabando campeones el sol está pronto y es una derrota hostia ¿qué hora es? hasta las 9 bueno vale a ver dónde tenemos que ir este ya creo que es el último paquete está vamos a ir directos porque llevo bastante tiempo no voy a entretenerme a ver si me ataca le pego si no no que queda volver también donde rice 70 metros hay un superviviente ahí que necesita ayuda un vendedor pero no tengo tiempo lo siento he venido a recoger algo para rice ¿otra vez? si pero si acabamos de pagaros chupa sangre no la tomes con el mensajero yo solo intento salir adelante como todos si ¿no? pues nosotros igual rice dijo que nos protegería si le pagábamos pero solo se ha llevado nuestro dinero nada de protección solo amenazas ¿acaso tú eres distinto? mira yo lo único que quiero es acabar con esto ¿qué tengo que hacer? ¿hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo sois unos monstruos joder tengo todo el dinero en ese bolso cógelo y vete cagando leches lo siento pero yo no quiero hacer nada de esto preferiría ayudaros pero sigues haciéndolo ¿a que si? si vale vale ya he hecho la recogida de la estación marítima y seguro que iré al infierno bienvenido al club vuelve para recoger tu premio hoy has hecho un buen trabajo vale a ver por donde vamos joder voy a tener que matar a este tío tu puta madre que haces que casi me das está muerto yo le sigo pegando se le ha cargado al final lo siento lo he intentado no ha podido ser vale tenemos que llegar rápido para allá seguramente el capítulo me llegue a los 50 minutos o tal pero es que no me gusta hacerlo completo te recibo ¿qué pasa? alguien se ha transformado en la decimoctava planta estamos haciendo lo que podemos para contenerlo pero no hay forma bonita de decir esto Crane necesitamos la poca antifina ya ese ya no lo necesita la antifina me ha prometido dos cajas breken dos estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo lo juro solo dios estate prisa por favor estoy en ello tío el que se ha convertido ya no va a necesitar antifina su puta madre que falta media hora correcto 500 metros no llego a zona segura habrá que llegar a donde rice como sea e intentar pasar la noche allí lo que pasa que realmente no se si por aquí voy bien si veo que se hace muy largo que llega la hora lo divido en dos capítulos llegando no se a medio camino supongo joder esto toma por culo que pasa ahora ah por qué hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado y a mi que me importa eso digo yo no te importa búscalos o no te molestes en volver vale donde tengo que ir ahora aquí lo haremos rápido se está haciendo de noche tío en 20 minutos es de noche bueno 20 minutos de juego no reales no sé cómo voy a hacer para llegar allí vamos a hacer el camino donde rice de noche creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida algo los ha hecho pedazos registra los cuerpos busca unos planos en un pequeño sobre vale recuerdo donde estaba el sobre y creo que había un franco tirador ahí lo tenía este tengo el sobre correcto ahí está el franco tirador a ver si hasta que no tenga el gancho creo que no puedo pillarle la zona segura no tengo tiempo aquí arriba necesito tu ayuda me la suda bueno creo que no me equivoco al decir que rice no es la persona más querida de la ciudad se ha hecho de noche pero si es la más temida y ya conoces el dicho más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas maquiavelo correcto vale bueno lo que hacemos de agilidad también es el doble así que viene bien ir dando saltos hay un cazador ahí otro ahí hay que irse me van a ver 150 150 llego por suerte no me ha perseguido ninguno de los otros no me han visto bien tenemos cazador nocturno ahí vale donde era la entrada por donde coño entraba creo que era por el otro lado vale llegamos eh what ah que tengo que hablar con Karim vale aquí están los planos excelente eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos rice te espera quizá podamos volver a trabajar juntos algún día quizá espero que no sinceridad ante todo al cerrado aquí son como ganador hay que reartes si les muestras compasión lo tendrán esta mano y te cogerán el brazo ¿entendéis? os doy cobijo pan mujeres balas y no sois capaces ni de completar una simple tarea debería mandaros a todos al foso aquí vuelve en la calle de la torre ¿tienes algo para mí amigo? sí y mi antecina bien ahora te toca a ti darme lo que prometiste dos cajas de antecina creo que no tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega Crane la sumisión de un cobarde a falsas jerarquías sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías como un perrito fiel teníamos un trato tu gente necesita esa antecina y por lo visto ahora más que nunca pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre aquí tienes arréglatelas con esto me prometiste los cajas estos son solo cinco villales le he pegado un tiro en la mano si quieres más te daré una oportunidad la atleta jade a de mar la escorpión es una de los vuestros tráemela tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo no te lo crees ni tú ¿cómo? no no olvídalo no pienso hacerlo dispara si tiene huevos no eres nada convencido Crane se nota que aún no has tomado ninguna decisión serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre o un hombre y salvarás a la doncella vete y te lo piensas que te den pronto os matere a todos bueno gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo 51 minutos es bastante pero bueno quería acabar el quería acabar el capítulo o sea la misión en sí que por cierto creo que ya está ¿no? hay que llevar la antichina y tal pero bueno ahí acabaría así que poco más dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente